El violinista armenio Sergei Katsatriyan protagoniza este jueves un recital en el Palau de Les Arts de Valencia. Ante esta cita, el artista que ha iniciado su residencia en el Palau de la Música ha destacado la emoción que le despierta estar en esta ciudad. Junto a la Orquesta de Valencia y bajo la dirección del titular y artístico de la formación, Alexander Libreits Katsatriyan, que toca un violín guarneri del año 1740, interpretará Concierto para Violín de Jan Sibelius, una de las páginas concertantes románticas presentes en el gran repertorio y favorita del público. Es uno de mis conciertos favoritos desde hace muchos años y empezó a ser mi concierto favorito en el año 2000, cuando me preparaba para la competición de Sibelius. Orgulloso embajador de su país y amante de su cultura, el músico defiende que cada nota que emana de su violín tiene que ser armenia, pero además no se olvida de la situación que vive en otros países como Ucrania, donde lamenta la música puede ayudar, pero no lo suficiente como para solucionar los problemas. Es difícil para mí creer que la música crea, para un determinado periodo de tiempo y para la gente puede ser un tipo de pieza, pero desafortunadamente no es suficiente para resolver los problemas que tenemos. Pero volviendo a la música del violinista, la Residencia de Cacatrián implica un segundo concierto con la Orquesta de Valencia el 2 de febrero, así como el 29 de abril participará en el ciclo Cambra al Palau interpretando el doble concierto para violín de Bach.